Quiero una escuela Quiero una escuela que pueda cantar la alegría de un mundo mejor Quiero una escuela donde reine la paz, la justicia y el amor Donde escojo dialogar en vez de pelear y respeto tu dignidad Donde te amo por ser persona, donde cuidan de los demás Respetamos las diferencias y aceptamos si no hay acuerdo Porque todo será diferente, si hay buen trato y hay respeto Quiero una escuela que pueda cantar la alegría de un mundo mejor Quiero una escuela donde reine la paz, la justicia y el amor Quiero una escuela que pueda cantar la alegría de un mundo mejor Quiero una escuela donde reine la paz, la justicia y el amor Yo te invito a que caminemos por caminos de comprensión Te invito a que prioricemos siempre la conversación Yo te invito a que caminemos por caminos de comprensión Te invito a que prioricemos siempre la conversación Quiero una escuela que pueda cantar la alegría de un mundo mejor Quiero una escuela donde reine la paz, la justicia y el amor Quiero una escuela donde reine la paz, la justicia y el amor Quiero una escuela que pueda cantar la alegría de un mundo mejor Quiero una escuela donde reine la paz, la justicia y el amor Quiero una escuela que pueda cantar la alegría de un mundo mejor Quiero una escuela donde reine la paz, la justicia y el amor